Les dije que aquí vamos a estar en este lugar, miren que preciosura, y vamos a estar desayunando y aquí estamos gracias a Dios, ahorita son 10 para las 8, 10 para las 8 y este es nuestro lugar favorito siempre aquí venimos a desayunar, desayunos cómodos, allá está, miren mi gente, ve que viene en la excursión en la pequeña, en la mini excursión, está La Llanera, aquí está Néstor ¿Cuántos días nos vamos a quedar? Ay bebo ¿Cuántos días? ¿Usted va a querer taparro o qué? No, yo café Ah, bueno ¿Qué voy a tomar? Tóngame un jugo de la tienda Aquí mismo, a la misma cuesta No, no, no ¿Todo en el parque? Pero, si les voy a dejarla Sí, yo tengo la misma vez, aquí ponemos un jugo de piña para el nuestro ¿Cuidado a la niña vos, que no se saque para la calle? Solo eso ¿Vaya? Con la urea con naranja El supermundo No, 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 no Con taparro, Majo Con taparro, Majo Con taparro, Majo Gracias.